del departamento de Arauca y esta noticia tiene que ver es con la captura de Alias Tuto, un guerrillero que fue herido en combates con las disidencias de la FARC en el sector de Tame y pues fue trasladado al hospital San Antonio, luego por su gravedad sugería fue trasladado al hospital de Saravena y allí las autoridades del departamento de Arauca con la Fiscalía General de la Nación pues lo capturaron y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y empieza un proceso judicial. Habla el director de Fiscalía Seccional de Arauca sobre la captura de Alias Tuto, integrante de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. La seccional de Fiscalías en Arauca judicializó a Andrés Pinto Alfonso Romero, alias Tuto, un presunto integrante del grupo armado organizado del ELN y quien estaría involucrado en la comisión de varios delitos en este departamento. En audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de rebelión, el cual no fue aceptado. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y el material probatorio recopilado, se pudo evidenciar la presunta participación del investigado en los recientes enfrentamientos entre el ELN y el Frente Martín Villa E10 de las disidencias de las FARC, ocurridos el pasado 3 de septiembre en la vereda Siberia, jurisdicción del municipio de Tame, en Arauca. La captura de los imputados fue materializada por unidades de la Policía Nacional este 7 de septiembre en Saravena, al momento de ser atendido en el centro hospitalario por heridas con arma de fuego. Al parecer, como resultado de dicha confrontación, por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. A la cárcel judicial de la capital araucana fue enviado alias Tuto para el cumplimiento de la medida. En Arauca la Fiscalía continúa hablando con resultados. Bueno, ahí estaba Arles Más Cortés, director seccional de Fiscalías en el Departamento de Arauca, hablando sobre la captura de alias Tuto, un integrante de la guerrilla del ELN, que resultó herido en la confrontación que se vivió a principio de septiembre en el sector de Siberia 1, del municipio de Tame, donde allí se presentó un desplazamiento, allí resultaron varios heridos, las disidencias de la FARC entregaron a los subversivos a una comisión humanitaria y fueron trasladados al hospital de Tame. Otros fueron trasladados a Saravena por su gravedad, pero ayer, en horas de la tarde, fue capturado alias Tuto en el hospital de Saravena.